Vuelve la feria más comercial del año, Expo Nueva York 2012. Un espectacular evento que promueve el mercado hispano en los Estados Unidos. Finanzas, tecnología, alimentos, telecomunicaciones, belleza, todos los servicios del Consulado de Colombia y el salón inmobiliario de su vivienda internacional. 24 y 25 de marzo en el Dante Skaters, invita a la nueva radio internacional afiliada a Caracol. Gracias.